Una solemne ceremonia marcó el recuerdo no aniversario por el nacimiento de José Miguel Carrera, prócer de nuestro país, al que se le hizo un detallado recuerdo de las obras que impulsó durante su gobierno. Sobre esta materia, el director provincial de Educación de San Antonio, Sergio Baeza, entregó más detalles. ¿Por qué es relevante el desfilar y hacer honores a José Miguel? Porque de repente se nos olvida, ¿no es cierto?, que dentro de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la independencia son más que dos o tres, digamos, son muchos más, y que de repente empiezan a ser olvidados. Y yo creo que es importante que para efectos de nuestra memoria histórica realicemos este tipo de actos, de actividades, en especial donde vienen niños, niñas, adolescentes, que pueden un poco acercarse a la figura de José Miguel y a la obra, en realidad, para que un poco entiendan de por qué es importante hacer este tipo de homenaje. Habiendo sido José Miguel Carrera, general del naciente Ejército Libertador de Chile, para esta institución tiene una gran importancia histórica de aprecio, respeto y admiración, según dijo el director de la Escuela de Ingenieros del Ejército, Coronel Carlos Baez. Bueno, yo creo que es la misma que tiene para cualquier chileno y para todos los que pertenecemos a este lindo país, al Ejército por haber sido uno de los precursores de la formación, la formación en la educación también de Chile, así que yo creo que en general nos ilumina y nos acerca el mismo sentimiento de admiración y de respeto hacia un proceso de la patria como es don José Miguel Carrera. Por parte del Instituto de Estudios Históricos, José Miguel Carrera asistió a una delegación que fue encabezada por su vicepresidente Ernesto Sosa, quien destacó el espíritu de unidad y respeto apreciado en esta ceremonia. Yo creo que ustedes deben estar muy orgullosos de la ciudad de Yoyeo porque han mostrado lo mejor de ustedes, han mostrado un espíritu de prosperidad, de orden, que es justamente lo que necesita nuestro país. Nuestro país necesita unidad, necesita esta demostración de que las fuerzas vivas de la nación tienen representación en las actuaciones, especialmente en natalicio de nuestro prócer José Miguel Carrera. El alcalde de Santo Domingo, Dino Lotito, también asistió a este acto por el natalicio de Carrera y dijo que siempre es importante recordar el rol de nuestros próceres. Bueno, yo en realidad agradezco la invitación a esta ceremonia importante, recordar próceres de nuestra patria, del rol que tuvieron, darlo a conocer, darle la importancia que se merecen y por supuesto es parte de nuestra historia, así que es importantísimo relevarlo, destacarlo y también agradezco la invitación a esta ceremonia muy bonita donde participa la comunidad acá de Yoyeo y San Antonio y bueno, como alcalde de la Comuna de Santo Domingo también creo que era necesario estar presente hoy día y por eso agradezco la invitación a este importante evento. El Busto a Carrera fue inaugurado en el año 2019 por estas mismas fechas, pero producto de la pandemia no se había podido realizar ninguna ceremonia pública hasta este año que contó con una gran presencia de público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!